Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la tercera y última jornada de las pruebas de pretemporada 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos el holandés Max Verstappen marcó el mejor ritmo y bueno, por otra parte el nuevo piloto español de escudería Ferrari Carlsen Jr. fue tercero y el noveno lugar fue para el asturiano Fernando Lonzo y bueno, sin más que decir ahora vamos a ver la tabla de posiciones. Bueno, como yo ya les dije anteriormente, el primer lugar fue para Max Verstappen de Red Bull Racing, el japonés Yuki Tsunoda de Alfa Tauri fue segundo, el madrileño Carlos Sainz, el nuevo piloto de escudería Ferrari fue tercero, Kimi Raikkonen de Alfa Romeo Racing fue cuarto, el quinto lugar fue para el actual campeón mundial de la categoría, el inglés Lewis Hamilton de Mercedes, el otro inglés el otro inglés George Russell de Williams fue sexto, séptimo Daniel Richardo de McLaren, octavo Sergio Checopere de Red Bull, Fernando Alonso del equipo Alpine fue noveno, Charles Leclerc de Ferrari fue décimo, Lando Norris de McLaren fue décimo primero, décimo segundo Pierre Gasly de Alfa Tauri, Esteban Ocon de Alpine fue décimo tercero, el ruso Mikita Mazepin de Haas fue décimo cuarto, décimo quinto fue el otro nuevo piloto de Haas, el alemán Mick Schumacher, décimo sexto Valtteri Botta de Mercedes, décimo séptimo Sebastián Fettel de Aston Martin, y décimo octavo el canadiense del otro piloto de Aston Martin, Lance Troll, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.